Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos un video en el que vamos a platicar un poquito de medicamentos que bloquean la infección por VIH. Ya hemos platicado un poco de ellos en el video que hicimos de VIH, que les recomiendo mucho, revisen antes de ver este video porque les va a dar todo el contexto completo. Les dejo el enlace en la parte de arriba, nunca recuerdo de qué lado aparece, pero en la parte de arriba del video. Tenemos dos intervenciones que pueden inhibir o bloquear la infección del VIH en pacientes muy bien seleccionados. Lo hemos platicado un poquito antes, pero este es el PrEP. El PrEP es la profilaxis pre-exposición y estas son las personas justamente que tienen factores de riesgo para contraer ellos mismos el VIH, ya sea porque comparten jeringas cuando consumen alguna sustancia, pueden tener también alguna relación que es de alto riesgo con una persona que es positiva y que no está recibiendo un tratamiento adecuado para su infección. Podemos tener también, por ejemplo, personas que se dedican a eso y que entonces tienen riesgo por su línea de trabajo y todas estas cosas lo que generan o una persona que está empezando con una relación que es bastante dudosa puede tener también el riesgo. Y por supuesto, el uso de ciertos anticonceptivos como los preservativos nos pueden ayudar a prevenir el riesgo. Sin embargo, también existe una vez más el PrEP. El PrEP es una pastilla que se toma una vez al día y que va a reducir en el caso de, si es por una relación, en un 90% el riesgo de que contraigamos una infección por VIH y en el caso de que sea por compartir jeringas o algo más, en un 70% el riesgo de infección. De manera que en estas personas que son de alto riesgo puede realmente salvarles la vida y evitar que se vayan a infectar en este tipo de contextos y en este tipo de situación. El PrEP, como mencionábamos, es una sola pastilla al día que combina dos medicamentos, el tenofovir y la hemtricitabina. Estos dos llegan a la sangre y entonces van a estar en la sangre todos los días porque la estamos tomando todos los días y aunque el virus llegue a nuestra sangre, estamos relativamente protegidos de que se meta en nuestras células y genere la infección. Una vez más, esto puede hacer que una persona que tiene riesgo por la diferente causa y diferentes mecanismos de exposición, reducir su riesgo 90% en el caso de si es por una relación o 70% si es por algún uso, compartir jeringas, etcétera, etcétera. Este PrEP es muy importante y en las personas que tengan algún tipo de riesgo, alguna relación nueva que es de alto riesgo, una relación que no es monógama o que no sabemos si es monógama o si es monógama y entonces estamos ahí compartiendo microbios con muchas personas o estas personas que por algún motivo están compartiendo el método de inyección, puede generar una protección muy importante. Ahora, además de este PrEP, tenemos también algo que se llama PEP. PEP es una profilaxis post-exposición, es decir, algo sucedió y yo me expuse al VIH. Por ejemplo, tuve una relación que no sabía que era de alto riesgo y descubro que sí es de alto riesgo. Puedo tener también que no estaba tomando mi PrEP como hubiera sido lo ideal, pero que de pronto comparto la jeringa o que, por ejemplo, una situación de abuso o alguna otra de estas cuestiones bastante desagradables. Yo puedo ahora tomar un medicamento. Este medicamento solo se toma por 28 días y aquí hay varios regímenes. Podemos tomar este mismo de tenofovir, más hemtricitabina, más dolutegravir o raltegravir. De nuevo, aquí, por supuesto, se tiene que decir el paciente junto con el médico y se toma por 28 días. Una vez que pasaron los 28 días, ya el riesgo de que yo me vaya a contagiar, aunque haya tenido ese primer contacto riesgoso, disminuye también de manera dramática. No es del 0%, es decir, no nos hace completamente invulnerables, pero sí confiere bastante protección. Entonces, de nuevo, el PrEP se utiliza cuando yo sé que me voy a exponer y entonces me protege desde antes. Tiene que ser consumido todos los días porque si yo dejo de consumirlo un día, disminuye la concentración en sangre y eso puede hacer que me infecte. Si yo no lo estaba consumiendo y me expuse, entonces tengo que dar algo más fuerte y por eso se da este mismo medicamento o esta misma pastilla combinado con la segunda o en algún otro régimen que el médico con el paciente decida ni que sea el más seguro. El PrEP, que es el que se toma, siempre se va a mantener el tiempo que yo mantenga esa relación de riesgo o esa exposición al riesgo. Si es un año, pues tendrá que ser un año, dos años, tres años. Por supuesto, puede llegar a causar con el tiempo ciertos efectos adversos, principalmente náuseas o malestar, pero por supuesto es mucho mejor que estar infectado por VIH y más adelante desarrollar las complicaciones de esta misma infección. Por otro lado, el PEP, que es la post-exposición, solamente dura 28 días y después de los 28 días se suspende. Por supuesto, si la persona se mantiene con esa relación de riesgo o ese otro factor de riesgo importante, pues tiene que ahora migrar del PEP al PrEP y tomarlo todo el tiempo. Dicho esto, también es importante mencionar y lo habíamos dicho ya en el video de VIH que ya habíamos visto antes y les dejo en la parte de arriba, que una persona que es diagnosticada con VIH y toma medicamentos antirretrovirales adecuados y yo le hago un estudio de sangre y no encuentro rastros del virus en su sangre. Esa es una persona que se ha negativizado y esa persona no transmite el virus. Importante, por ejemplo, cuando tengo una relación con una persona que fue VIH o que es VIH positiva, el hecho de que esté bien controlada y que esté en niveles negativos o no negativos, pero esté en cero su cuanteo viral, eso hace que no me transfiera el virus. Por supuesto, es muy importante hablar con su médico y él les indicará si necesitan tomar PrEP o no necesitan tomar PrEP en esa circunstancia, pero es más importante en esos casos negativizar el VIH que incluso empezar con el PrEP. De nuevo, su médico les tendrá que decir cuándo sí y cuándo no, pero las personas que son negativas, ellas ya no transmiten el VIH. Finalmente, todas estas intervenciones, tanto la PrEP como la PEP, son esenciales para las mamás que están embarazadas y que son VIH positivo, ya sea de nuevo por algún abuso o por algún factor de riesgo que tuvieran antes. Es importante mencionar que ya la mayoría de los bebés cuando nacen pueden no contagiarse de esta terrible infección. ¿De qué manera? Por supuesto, se le dan antirretrovirales a mamá antes del nacimiento, durante el trabajo de parto, si es que se le permite tener trabajo de parto. Usualmente se hace una cesárea para que no esté en contacto la sangre del bebé con la sangre de la mamá y entonces no haya o disminuye el riesgo de infección. Muchas veces al bebé, ya que nació, también se le dan medicamentos antirretrovirales, un poquito como si fuera PEP. Es decir, ya te expusiste porque tu mamá tenía la infección en su sangre y ahí se mezcló la sangre en el trabajo de parto o estando dentro de su cuerpo, pero el hecho de que nosotros tenemos el PEP disminuye tu riesgo. La mayoría de los embarazos, los que son bien cuidados, los bebés pueden nacer libres de la infección por VIH, lo cual va a ser muy importante en asegurarle a ese pequeñito una buena calidad de vida y tener una vida muy larga y muy tranquila. Ojalá. Pero además en disminuir la tasa de infección que tiene este virus, facilitando de esta manera, por supuesto, su erradicación, esperemos que muy pronto. Bien, esto es lo que les quería comentar. Por supuesto, si tienen alguna duda, hablen primero que nada con su médico, chequen qué les conviene y qué no les conviene. También si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios para que la podamos contestar conforme vaya pasando el tiempo. Les dejo en la descripción algunas páginas de la CDC y la OMS que explica un poquito más esto del VIH y cómo con estos medicamentos yo puedo asegurarme o mejorar mis posibilidades de no infectarme de VIH y de no transmitírselo a otras personas. También suscríbanse al canal para ver todo este contenido. Nos ayudan bastante en estar creciendo y a tener cada vez más contenido y ayudar a más personas. Finalmente, agradecerle mucho primero a todos los miembros de Patreon que nos apoyan con una donación mensual con los videos que nosotros subimos. Realmente nos ayuda muchísimo a mantener el contenido, a hacerlo de calidad y a hacer cada vez más. También este video va a estar patrocinado por Rappi. Rappi es, por supuesto, la fantástica aplicación en la que ustedes pueden pedir a domicilio, a su trabajo, a su casa, a donde sea. Alguna cosa que necesiten, desde fármacos de la farmacia, algún micrante que hayan olvidado, que no tienen que casa y les urge y no quieren salir, o a lo mejor comida, incluso dinero en efectivo. Si es que van a algún lugar, no aceptan tarjeta y no lo sabían, pueden pedir directamente dinero a través de la aplicación. Y en esta ocasión, si ustedes descargan la aplicación, meten el código Synapsys, van a tener mil pesos de crédito para su primera empresa. Entonces, chequenlo, si les interesa, es bastante gracioso. Y muy bien, eso sería todo. Les agradezco muchísimo. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.